La campaña social por la defensa del agua, el territorio y la vida, que está conformada por 17 movimientos comunitarios de la ciudad, realizó un plantón en el bulevar del río Cali en el que expresaron su descontento con la ineficacia que, según ellos, ha demostrado el DAGMA y la CBC en la protección del medio ambiente. Al olvido y a la indiferencia estatal. Los gobiernos no hacen sino prometer y prometer y son pocos y escasos los recursos que se invierten justamente en el agua, en la protección de los ríos y de las cuencas hidrográficas. Francisco Arles Suárez, líder del Grupo Sembradores de Agua de Fonavia en Cali, manifestó que debido a la falta del cuidado de los siete ríos de Cali, el vital líquido se ha convertido en un lujo que solo los que tienen dinero pueden adquirir. Una ciudad vende a medida que tenga todos sus medios y servicios y uno de los más importantes es el agua. Durante el plantón, los asistentes lanzaron fuertes críticas al discurso de doble sentido que, según David Gómez, líder del Comité Cívico de Laderas, maneja el gobierno que pide a la ciudadanía ahorrar agua, pero al mismo tiempo permite que grandes industrias continúen embotellando el líquido para seguir comercializando con él. Y en Cali no asume la reforestación de los ríos para poder de alguna manera tener esa oxigenación para que se le pueda sacar realmente el agua de una manera coherente y no regalar el agua a los ricos, a las multinacionales, para que nos reempaquen el agua en botellas y fuera de eso no la vendan. Los niños que también hicieron parte de la actividad pidieron justicia por el agua y reclamaron una mejor educación ambiental por parte de las instituciones. Los líderes de este movimiento aseguraron que este plantón es una de las tantas actividades que realizarán en pro del agua el territorio y la vida.